Ese es el coco, el cenecio coco, no sé quién sabe dónde quedó, eran dos sololitas, quedó esta. Hello amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, Cosa Suculenta. Muchas gracias por acompañarme en otro video más. Entonces, el video de hoy no es muy agradable, la verdad estoy muy triste, estoy perdiendo mi jardín, estoy perdiendo mis suculentas tan hermosas. Este, no sé cómo, ya no sé qué hacer. Les hice un video anterior, este, y estaba animada todavía yo, pero créanme que la verdad estoy muy, muy, muy triste. Ya no sé qué hacer, es una plaga ajena, ajena a mí, ya no sé qué hacer. Y ahorita no los puedo meter al invernadero, porque está haciendo muchísimo calor. Aparte, pues, el invernadero tiene orificios y de todas maneras se van a meter por ahí estos animales indeseados. Déjenme les muestro más o menos, aunque creo que si vieron el video anterior, pues ya saben de qué se trata. Estoy muy triste, por favor, necesito sus buenas vibras, sus consejos, ya no sé qué hacer. Ya puse ratoneras, ya puse veneno, ya las he movido del lugar y aparte de todo, tengo un gato. Conseguí un gatito y no, no puede ser ya, ya es, es demasiado. Esto me está devastando, no creí decirlo, pero sí. Bueno, digamos que yo ya sé que aquí hace un calor terrible donde yo vivo. La verdad es una aferración mía tener suculentas. Coleccionar suculentas en un lugar donde hace demasiado calor. Y donde baja demasiado la temperatura, que eso lo tengo controlado, porque pues ya tengo experiencia con ellas y lo tengo controlado. Las meto al invernadero, pero ahorita en el verano, aunque les preparé todo este espacio para el calorón, la verdad es que está ocurriendo aquí algo, algo que sí se espera cada año el calorón, pero ahorita está, pero de más, o sea, diario, más de tres semanas consecutivas, arriba de los tres dígitos, entonces, este, bueno, pero todo eso yo lo puedo entender porque es parte de la naturaleza, uno ante la naturaleza no puede hacer nada, igual cuando hacen las tormentas de aire que tumba todas las mocetas, entonces ahí estamos bien, digamos que estamos bien porque yo ya sé en el clima en el que vivo. Lo que no está bien, amigos, es esto, esto que la plaga maldita que me tiene aquí aterrada mi suculenta, la alawi ya se las moví del lugar como veinte veces, miren, y ya vinieron a morderla, ahí tiene una mordedura fresca y la regué con tierra de atomeas y parece que para un poquito, pero ya vinieron otra vez, esta de aquí la sacaron de la maceta, ya la puse en otra maceta, acá tienen todas estas mordidas y aplastadas junto con el calor, no, hombre, y así, diario salgo con el pánico de mirar cómo están mis suculentas porque las estoy perdiendo, estoy perdiendo, miren, este es por el calor, ese es el coco, el cenecio coco, que miren cómo está y por acá, vean, vean esto, vean esto, este estaba tan hermoso y bueno, pues muchas de esas suculentas, pues uno las puede volver a conseguir fácilmente, pero muchas no, ustedes han sido testigos, pues de que aquí donde yo vivo es bien difícil de conseguir suculentas más, 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 digamos más caras, más exclusivas, más de colección, la mayoría de ellas sí se puede conseguir, pero ese no es el caso, amigos, el caso es de que cómo voy a estar perdiendo mis suculentas por unos malditos animales, la verdad que sí, no, no puedo creerlo lo que está pasando, les digo que salgo con el miedo todos los días a revisar mis plantas, vean, vean, vean todo eso, o sea, esta también, vengo con ese miedo, con ese pánico de llegar y ver ahora qué me voy a encontrar, aquí está una trumpet, mira, mira, y ya, ya, esto ya me tiene devastada, ya, ya no sé qué, qué más hacer, estoy, estoy mal, amigos, mi jardín la está pasando muy mal y pues yo, yo también, la verdad necesito sus buenas vibras, yo podría agarrar todo y meterlo adentro de mi casa, que casi, casi es lo que quiero hacer, pero también, amigos, al principio que empezó este problema, metí dos, tres suculentas adentro de mi casa y pues las suculentas ya sabemos que no son de interior, entonces, tarde o temprano, si me descuido, la humedad me las alcanza y pues agarran el hongo también y se mueren, entonces no sé ya qué hacer, la verdad, miren aquí, me pellizcaron esta laubi también, chiquitita, esta era chiquita, pero miren lo que me dejaron, ya le acabo de quitar las hojas que estaban todas mordisqueadas y miren esto, no, esta era una mínima preciosa y hermosa y mira cómo está mordisqueada, mira esto, no puede ser posible, se tiene desesperada, mira, sacan las plantas, esta maceta la tumbaron, la otra lolita, quién sabe dónde quedó, eran dos lolitas, quedó esta, estas no la comieron, pero al andar aquí ellas tiran las macetas y hacen, miren acá esta, esta está así por el calor, pero también está, porque le cayó macetas aquí, esa es la cream puff, mira, mira qué fea está, mira acá estas, esas son las en pervivo, una de esas macetas estaba acá arriba, entonces ahí me la tumbaron, esas se las escondí porque fue de las primeras que empezaron a comer, ya vinieron otra vez, ve ahí la tierra, mira esa, mira, o sea, esta me estaba dando hijuelos bien bonitos, pues se comieron a la mamá, mira, no puedo creerlo amigos, la verdad me tiene mal, mira ahí la mordida, o sea, ya no sé qué hacer, yo creo que lo único que voy a tener que hacer es, muy en contra de mí, agarrar las suculentas que me queden más bonitas, las que son más caras, las que son más exclusivas, y pues tratar de acomodarlas adentro de mi casa, eso es lo que voy a hacer, porque ya no me queda más, no me queda más, la verdad, si la está pasando muy mal mi jardín, muy mal, este también ya lo mordieron, y por acá se achicharró este pedacito, hay muchas que, pues si le doy mantenimiento, se pueden salvar, pero hay muchas que ya no, porque si las ratas lo muerden de lo que es el lápice, del centro de la suculenta, pues ya no tienen, muchas ya no tienen remedio, entonces, pues no, la verdad lo estoy pasando muy mal con, con mi jardín suculento, así es que tengo que tomar medidas, como les digo, voy a tener que hacer eso, tengo que agarrar las más preciadas, pero es una pena amigos, porque pues para mí, para mí, sinceramente, miren esto, para mí sinceramente, todas, todas las suculentas son preciadas, todas son hermosas, todas me encantan, no porque sean las más caras, sino, ni porque sean las más baratas, sino por su hermosura, como por ejemplo esta, ya la atacaron aquí también, mira esta hojita, pues necesito llevármela antes de que pase, lo peor, mira acá la lolita, eran tres lolitas, mira una, entonces no, pues así no se puede amigos, y bueno, pues ya no les quiero hacer este video más largo, solamente les quise como, pues compartir, para desahogarme un poquito con ustedes, con quien más, que son ustedes personas, que les gusta el jardín también, que les gustan las plantitas, quise desahogarme con ustedes, quise platicarles, enseñarles la realidad, la realidad que está viviendo mi jardín, y pues ni modo, a ponerme manos a la obra, en pleno calorón, no importa, este, porque no quiero, pues ya no quiero seguir preciando suculentas, aunque como les digo, no sé cómo me les va a ir adentro, porque adentro la verdad, si no, las suculentas no, no pueden vivir adentro, mira, estos también, se están cayendo cada ratito, porque también brincan aquí, mira, ese de ahí, del arreglito, ya, ya le dieron su, su llegue también, y bueno, pues como les digo, ya no les voy a hacer este video más largo, por favor, mandenme sus buenas vibras, sus consejos, déjenme ahí su comentario bonito, alentador, y pues, eso fue todo por este video, me despido, muchas gracias, y pues, los veo en un próximo video, quizás, un poco más agradable que este, mira, aquí es donde puede acomodar, unas cuantas nada más, no me caben más suculentas, porque, aquí mismo tengo más plantas, ya tengo saturado de plantas, por eso es que, pues, solo puede poner este pequeño, mueblecito que me conseguí, y estas son las que me puede traer para acá, a ver cómo me les va, esperemos que bien, que no agarren humedad, y pues nada, ahora sí, este, no quería terminar este video sin enseñarte, pues, lo poquito que hice, falta ver dónde me acomodo las demás, nos vemos en un próximo video, y así, y y y y y y y y Gracias.